Si la experiencia concreta de Olmos en el norte del Perú y Majes en Arequipa puede significar incorporar decenas de miles de hectáreas para la agricultura y promover una gran agricultura agroexportadora. El caso de Sechura, por ejemplo, por efecto del fenómeno del niño en los años 80 es realmente emblemático. Esta es una experiencia singular de la naturaleza que la Universidad Alas Peruanas supo en su momento empezar a aprovechar e investigar a través de sus centros de investigación y llegar a conclusiones realmente importantes que vamos a visualizar y escuchar en el presente reportaje. Desde el año 2004, los investigadores de la Universidad Alas Peruanas han venido observando en el centro del desierto la presencia de una laguna ubicada a 5 grados con 40 minutos latitud sur y a 80 grados con 38 minutos longitud oeste. Los resultados de los estudios de la primera etapa realizados por la Universidad Alas Peruanas durante un periodo de 5 años ya han sido alcanzados a las autoridades de la comunidad de Sechura. Esta casa de estudios ha planteado a las autoridades del lugar para que esta laguna sea considerada santuario natural. La Universidad Alas Peruanas, dentro de su estructura orgánica, cuenta con un vicerrectorado de investigación y posgrado quien visitó la Laguna de los Flamencos. Son las 7 de la mañana de hoy día, 10 de septiembre, y estamos en pleno centro de ese santuario hermoso que es esta laguna de Sechura. Como ustedes ven, es un emporio, es una laguna gigante, es un mar pequeño, fabuloso, admirable, digno de todo el ojo. Muy contento de estar acá para dar testimonio fehaciente de esta riqueza inmensa de Sechura que es esta laguna, un santuario, así lo estamos llamando, un santuario hermoso, digno de encomio y de gran felicidad para todos nosotros los peruanos. El anhelo de la Universidad es que los trabajos de investigación que vienen realizando contribuyan al desarrollo de los pueblos. En la actualidad, esta laguna es desconocida por la ciencia, la Carta Nacional y la comunidad. Ocasionalmente, es visitada por algunos pescadores artesanales de la zona. De acuerdo a los estudios realizados con monitoreos mensuales, nos indican que esta laguna tiene un periodo de extensión y reducción. Durante los meses de verano, su dimensión llega a 200 kilómetros cuadrados. Y durante los meses de junio a noviembre, varía a 60 kilómetros cuadrados. La presencia de esta laguna ha permitido el desarrollo de una impresionante flora, cuyo biotipo más importante es el algarrobo, en una extensión de 800 kilómetros cuadrados y una densidad de 3.200 plantones por hectárea. Este algarrobal, bien manejado, puede beneficiar a sus habitantes de esta comunidad de diferente manera. Si se industrializa su producción, podría generar ingresos superiores a los 150 millones de nuevos soles anuales. También se podría desarrollar un proyecto con un manejo sostenido que permita la crianza de 22.500 cabezas de ganado. Esta maravilla de la naturaleza reclama ser conservada. Sus aguas son cristalinas y dulce al paladar, con un buen oxígeno, que permite la presencia de una variedad de peces como la tilapia, lisa, carpas, lifes, camarones y almejas de agua dulce. A esta laguna, los lugareños la conocen de diferente manera. Algunos le dicen chocol, otros las salinas. Algunos como Médano Grande. Los científicos de la universidad prefieren llamarla Laguna de los Flamencos, por la presencia de miles de ellos, que se encuentran acompañados de una variada fauna silvestre. En este lugar se han podido observar zorros, venados, vistosas aves, miles de flamencos, garzas, caviotas, cigüeñelas, piqueros, cormoranes, patos, patos ambullidores, tirano tropical, putilla, zarapito trinador, chilalo, pelícalo peruano, cañán, iguana, entre otros. Lo que llama a la atención es la presencia del playerito. Esta especie anida en Alaska y en Siberia, desde donde migra anualmente a las costas del Pacífico de Sudamérica a pasar el verano austral. Visitar esta laguna es un encanto de la naturaleza, donde se puede apreciar un concierto de la fauna natural, que se desarrolla en sus márgenes, así como también en las tres islas, a las que hemos denominado Isla de los Pájaros, del Zorro y de la Soltera. La Universidad Alas Peruanas, en coordinación con la comunidad campesina y la Municipalidad de Sechura, han organizado un simposio sobre el Santuario Natural de Sechura, con la finalidad de dar a conocer sobre la riqueza ideológica con que cuenta. Empezar este magno evento rindiéndole un voto de aplausos a los hermanos de la Universidad de Alas Peruanas, quienes en verdad son los primeros en este trabajo de investigación. Ya nosotros hemos recibido una revista, lo hemos difundido en más de una autoridad y dicenos que hemos leído los documentos de cuándo está invirtiendo la Universidad con esta investigación. Para continuar con los estudios de este nuevo ambiente y desarrollar actividades de conservación, se ha firmado un convenio entre la Universidad Alas Peruanas, la Municipalidad y la Comunidad de Sechura, con la presencia de las autoridades, comuneros y estudiantes del lugar. Lo interesante de la labor de investigación de la Universidad Alas Peruanas, que de repente no es lo suficientemente conocida, es que existen grandes posibilidades de desarrollar una pesca artesanal que involucre a bastantes o mejor dicho cientos de pequeños pescadores artesanales. Este singular fenómeno climatológico ha generado en la práctica 800 kilómetros cuadrados de algarrobo que podrían producir, si se hace un uso extensivo y tecnificado de este recurso, aproximadamente 150 millones de nuevos soles anuales. Sería posible en esta área criar más de 20 mil cabezas de ganado, así como especies de peces como la tilapia y otros. Es digno de destacar no solamente la experiencia en la localidad de Sechura, sino también lo que la Universidad Alas Peruanas ha venido haciendo en la localidad de Mocupe. El negocio de ganarle espacio, tierra fértil al desierto tiene pues en la labor de la Universidad Alas Peruanas un referente importantísimo. Bien amigos, como lo ofrecimos las experiencias en la costa de ganarle terreno al mar tienen una serie de modelos o paradigmas y hemos explicado y hemos hablado el día de hoy de Olmos, hemos hablado de Majes, de la interesantísima experiencia de la Universidad Alas Peruanas en Mocupe y ahora vamos a irnos a la ceja de selva de nuestro país para visualizar un reportaje de cómo la agricultura cafetalera, la agroforestería cafetalera ha logrado también en muchas zonas de la ceja de selva ganar o incorporar importantes espacios para la agricultura a través del programa dirigido por la empresa Comercio y Compañía a través del programa Familia en las localidades de Jaén y San Ignacio vamos con las imágenes del proyecto Familia en las localidades de Jaén y San Ignacio en el departamento de Cajamarca siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño no le das al